Desde 1988, España es cada año el país del mundo que organiza más torneos internacionales, de todas las modalidades, abiertos por invitación, rápidos, lentos, de fin de semana, etc. Especialmente en el verano, muchos jugadores de otros países, europeos y latinoamericanos especialmente, se mezclan con los españoles en un montón de competiciones que, lógicamente, producen muchas partidas brillantes. Y hoy vamos a ver una cuya firma es del argentino Fernando Peralta. Hoy nos vamos al Circuito Catalán, que es un conjunto de torneos que se celebran en Cataluña, obviamente, a lo largo de cada verano. Y el de hoy es Barberá del Vallés. Esta partida corresponde a su edición de 2009, pero cuando hacemos la grabación, en 2023, están preparando ya la 45ª edición. Es, por tanto, uno de los torneos internacionales abiertos clásicos en el verano catalán y español. Con blancas, Fernando Peralta, que empieza el juego con D4. Y frente al argentino está el entonces mexicano, José García González, ahora nacionalizado español, que contesta con D5. Y contra C4, D por C4 es el gambito de dama aceptado. Caballo F3, caballo F6, E3, E6, las blancas recuperan el peón con alfil por C4. C5 en roque corto, A6 para atosigar al alfil de C4, A4 para evitarlo, caballo C6, dama E2. Esta es una maniobra muy típica. La idea es que si ahora las negras juegan C por D4, torre de 1 clavando el peón sobre la dama negra, luego se retoma en D4 con el peón de E3, y las blancas quedan con una posición de peón aislado en D4, pero a cambio tienen un buen juego de piezas. Sin embargo, el entonces mexicano, José García González, no quiere entrar en ese tipo de estructura. Él tiene otra idea y, por tanto, juega aquí alfil E7. Y contra torre D1, que sitúa la torre en la misma columna que la dama, retira su dama de ahí y se la lleva a C7. Y entonces caballo C3. La idea de las blancas es ahora aprovechar que esta dama está en una columna semiabierta y, por tanto, acabar llevando la torre ahí, pero para eso todavía falta mucho tiempo. Y aquí es donde quizá podemos ver por qué José ha decidido no entrar en esa variante típica de tomar en D4. Porque si ahora las blancas hicieran una jugada ciertamente lógica, que sería E4, para dar salida a este alfil por ahí, seguramente las negras no tendrían ningún problema después de E4, tomando todo en D4, C por D4, caballo por, caballo por, torre por, alfil C5 o bien E5 en un momento dado. Todo indica que las negras ahí quedan bien. Por tanto, Peralta juega B3, que es otra forma de entender el asunto. Y a eso la partida sigue con caballo A5, tocando el alfil de C4, alfil B2, C por D4, E por D4. A las blancas, o sea, a Peralta en este caso, no le importa excesivamente que haya una captura en C4, porque entonces este peón de D4 ya no estaría aislado. Las blancas tendrían dos peones bastante sólidos, bastante fuertes en el centro. Y es una estrategia, digamos, más que razonable. Pero por otra parte, las negras, o sea, José García, tampoco tienen mucha prisa en tomar en C4, porque como B3 también está tocado por el caballo, si el alfil se retira, el caballo entra por B3. De modo que se mantiene, digamos ahí, esa tensión con alfil D7, torre a C1. Pero, como hemos dicho, tiene pleno sentido situar la torre en la columna donde está la dama negra. Y de hecho, esa va a ser la principal clave estratégico-táctica de esta partida. Torre E8, lo cual también tiene bastante sentido, porque hay muchas posiciones en las que a las blancas les puede interesar una ruptura en D5, pero ahora esta torre estaría en la misma columna que la dama blanca. Entonces, caballo E5. Y aquí viene el error, yo diría que es casi el único que comete el entonces mexicano, hoy español. Porque ahora, como siempre digo, es muy fácil decir esto después de la partida, pero era importantísimo bloquear esta columna o cerrarla, que las blancas no tuvieran las amenazas que van a tener y sobre todo las combinaciones que van a ver ustedes enseguida. Y para eso había que jugar alfil C6. Con alfil C6 las negras tendrían una partida, digamos, razonable. Pero claro, si uno lo mira con otros ojos, sin saber lo que pasó, y ve que José García jugó alfil D6, y dices, bueno, pues es una jugada que tiene bastante sentido. Pero resulta que después de caballo E4, fíjense que es sencillo, a veces el ajedrez parece muy sencillo, ¿no? Después de caballo E4, que fue la respuesta de Peralta, las negras están prácticamente perdidas. Eso sí, hay que saber cómo, hay que encontrar las maravillosas combinaciones que van a ver ustedes ahora. Ahora, bueno, la alternativa a lo que hizo García, que fue tomar N5, alfil por E5, hubiera sido entregar la dama por bastante material. Les canto la variante. Caballo por E4, alfil por E6, de manera que la torre acaba de atacar la dama de C7. Entonces, alfil por E6, torre por C7, alfil por C7, dama por E4, alfil por B3, atacando la torre, torre C1. Las negras podrían, tal vez, patalear, resistir, pero con una ventaja blanca muy grande en todo caso. En cualquier caso, la partida siguió con alfil por E5. Ahora, D por E5. Ahora, seguramente, García estaba más o menos tranquilo, porque pensó que si ahora alfil por E6, atacando la dama con la torre, repito, si alfil por E6, seguiría alfil por H2, jaque, después dama F4, con ideas como dama H4, dama H6, y ahí no habría mayores problemas para las negras. Pero, con muy buen criterio, Peralta toma en E5. y contra caballo por E4, no juega dama por E4, que una vez más, eso daría a las negras el tiempo suficiente para tener una posición razonable, sino que ahora sí juega alfil por E6. Lo cual, en realidad, significa sacrificar una pieza, porque García contestó con alfil C6, y si ahora, dama por E4, alfil por E4, torre por C7, torre por E6, y las negras tendrían una pieza de ventaja. Entonces, ¿dónde está el truco? ¿Lo han visto ustedes? El truco está aquí. Torre D7, sacando el máximo provecho, pero por otro lado, a la clavada del alfil sobre la dama en C7. Esto, bueno, obliga a llevarse la dama, porque si no, las negras estarían perdidas de inmediato. Alfil por F7, jaque. Después de dama B6, quiero decir, alfil por F7, jaque, rey H8, alfil por E8, torre por E8. Pero bueno, ustedes pueden decir, y tendría lógica, pues tampoco parece que las negras estén tan mal, que tengan tantos problemas, porque ahora la torre de D7 está amenazada, y si la torre retrocede, por ejemplo, pues las negras tendrían dos piezas a cambio de una torre, este peón estaría colgando, pero si miran un poco más, empezarán a ver cosas que les harán brillar los ojos, porque esta torre y este alfil están confluyendo por rayos X a través de este peón de E5 sobre el punto G7 que resguarda al rey negro, y este peón no está bloqueado. Ustedes empiezan a entenderlo, el siguiente golpe tremendo de Peralta es E6, porque ahora esa torre de D7 es incomestible. Si alfil por D7, E por D7 atacando la torre, ¿a dónde va esa torre? Si la torre se va a D8, dama por E4, y el peón de D7 es incomestible porque la dama entra dando mate. Si la torre se va a F8, bueno, para empezar, perdón, si alfil por D7, E por D7, torre F8, sencillamente torre C8, y las blancas ganan porque el ataque sobre F2 queda totalmente controlado con la jugada torre C8. Por tanto, ¿qué se puede hacer aquí con las negras? G7 está atacado, ¿no? Pues lo que se puede hacer entonces es torre G8. Pero ahora vienen las combinaciones que convierten realmente a esta partida en inmortal. Porque lo primero que tenemos que hacer aquí, como siempre les digo en estos casos, es desatar la imaginación. Y si desatamos la imaginación, una de las cosas que podemos ver es si este alfil en C6 no estuviera ahí, dispondríamos de la combinación mortal torre por G7 y si torre por G7, torre C8 es mate. Bueno, se tendría que tapar de dama, torre por D8 mate, etc. ¿Qué podemos hacer para eliminar al alfil de C6 de la columna C? Pues capturar el caballo sacrificando la dama en E4 porque así distraemos a ese alfil y abrimos esa columna. Entonces, alfil por E4 y ahora torre por G7. ¿Está todo hecho ya? No, porque José García, que es obviamente un jugador muy fuerte, encuentra un recurso que puede parecer suficiente, además de muy profundo. De pronto, el caballo en A5 que no hacía nada, vamos, no hacía nada con respecto a las amenazas de las blancas, se convierte en la clave de la partida porque juega caballo C6 y ahora sería un error tremendo de Peralta hacer la jugada que a todos se nos va de la mano enseguida, que es torre por B7, jaque descubierto con el alfil, porque si ahora torre por B7, jaque descubierto, dama D4, se amenaza el alfil, se tapa el jaque, hay que tomar alfil por D4, caballo por D4 y habría una doble amenaza, por una parte caballo E2, jaque ganando la torre y por otro lado el alfil y la torre confluirían sobre el punto G2, con lo cual en esa posición final con el caballo negro en D4, si las blancas jugasen torre C4, las negras tendrían tablas inmediatamente con alfil por G2, torre por D4, alfil H3, jaque descubierto, única rey H3, alfil G2, jaque rey G1, alfil H3, jaque, etc., el abre-cierra y tablas por jaque perpetuo. Por tanto, hay que volver a pensar, porque la jugada obvia torre por B7 no gana. Sin embargo, al pensar con lógica, todo vuelve a su lugar. Si la clave de la resistencia negra es el caballo de C6, ¿qué pasa si eliminamos al caballo de C6? Torre por C6, pues pasa que José García se rindió, porque ahora, después de Dama por C6, entonces ya funciona la famosa combinación. Torre por B7, jaque. Bueno, si quieren, ustedes pueden retrasar la agonía jugando Dama C3, alfil por C3, jaque, torre B2 y torre B8, sería jaque mate. Bueno, esta es la típica partida que uno puede mostrar a sus alumnos, sus amigos, sus hijos, sus nietos, y además, es una partida disputada en el siglo XXI, pero con sabor del siglo XIX. Hay que ver qué bello e interesante puede ser el ajedrez. Si quiere usted ver más vídeos como este, tenemos un montón. Le sugiero que se suscriba a este canal y si ya está suscrito, bueno, pues que siga disfrutando durante mucho tiempo y por supuesto, mil gracias.